Saipay, un cacerío enclavado en la selva de la provincia de Leóncio Prado, en Huánuco, hoy despierta con nuevos bríos y dirige su mirada a la producción agrícola y piscícola. Atrás quedaron los años de terrorismo y narcotráfico que tanto afectó a su población. Los ciudadanos de esta zona, ubicada a 35 kilómetros al norte de Tingo María, han cambiado su modo de vida y aparte de la agricultura, dedican gran parte de su tiempo a la crianza de peces nativos, como el paco, gamitana, pacotana, tilapia y el gran pez de agua dulce, el paiche. Carlos Álvarez Janampa, biólogo pesquero, es quien viene impulsando este nuevo proyecto en 17 pisigranjas. Acá tenemos algunos ejemplares de la crianza acá en Saipay. No, ya están listos para la venta, pues son estos peces que sinceramente estamos dando el impacto positivo acá en la comunidad, por lo menos la gente viene a consumir, estamos acá en el centro poblado, somos casi 23 caceríos. Hay gente que viene a comprarnos al por mayor y ellos vienen a vender, van a distribuir en toda la carretera y también hay mayoristas que vienen a comprar y nosotros también al mercado estamos sacando nuestros peces. Así mismo, según el especialista, hay especies como la tilapia que crecen muy rápido, beneficiando a los piscicultores. Exclusivamente la tilapia tenemos en una poza especial, la tilapia se caracteriza por reproducirse solo y tiene un potencial de crecimiento y tiene un buen músculo, pues es un paquete muscular, lógicamente tiene sus espinas, como cualquier tipo de especies y lo bueno es que estos tienen un potencial de crecimiento rápido, es una buena alternativa para desarrollar su piscicultura en la Alto Vallaga también. Aproximadamente, el Fundo El Encanto de Saipay sacará a la venta 3 toneladas de estos pescados para el consumo por Semana Santa. Los precios estarán adecuados a la calidad del producto y a la capacidad adquisitiva de la población de Tingo María.